Un escritor alemán reconocido por sus posturas polémicas sobre temas sociales como la inmigración, acusó el viernes a su editor de rechazar la publicación de su última obra por tener un contenido muy crítico del islam, y presentará el caso ante la justicia desde el lunes. La salida del libro de Tilo Sarrazin, Apoderamiento Hostil, como frena el islam al progreso y amenaza a la sociedad, estaba inicialmente previsto para salir a fines de agosto, pero la editora Random House, que pertenece al grupo Bertelsmann, anuló la salida, afirmó el autor al diario Bill. El editor pagó un anticipo y se quedó con el manuscrito, luego de largas indecisiones sobre la fecha de publicación, a inicios de mayo me anunciaron el rechazo de publicar el libro, afirmó el autor al diario alemán. Sarrasin, autor neoconservador de 73 años con posiciones cercanas a la extrema derecha sobre la inmigración, precisó que firmó desde noviembre de 2016 un contrato con la editorial con base en un texto de presentación de 10 páginas y que entregó el manuscrito a mediados de febrero de este año. Islamicity, de ninguna manera es censura, indicó a la FP Random House y confirmó que, no publicará su obra y que el autor tiene libertad para encontrar otro editor. Precisó además que el libro no había sido anunciado. El autor espera presentar una demanda judicial el lunes ante el tribunal de gran instancia de Múnich. Sarrasin, ex alto funcionario del Banco Central Alemán y miembro del Partido Socialdemócrata, desencadenó una inmensa polémica en 2010 con la publicación de un panfleto anti-Islam titulado, Alemania va al fracaso. Critica a los casi 4 millones de musulmanes que viven en Alemania, acusándolos de no querer integrarse y reprocha a su país que se, se esté embruteciendo, por el peso de los inmigrantes musulmanes. URL corta, http 2.2 barra barra rbb.cl barra con 9.3 Luis por 6 millones de musulmanes.